Continuamos con más y regresando a este tema que estábamos comentando, que estábamos platicando con respecto a lo que ocurre ayer en el municipio de San Pedro, esta explosión y todos los daños que deja incluso con el incendio, pues usuarios de las redes sociales de las noticias opinaron a este respecto y es que de eso se trató la pregunta del día de ayer viernes, veamos. Luego del incendio ocurrido sobre la lateral avenida Lázaro Cárdenas, donde colapsó parte de la carpeta asfáltica, las autoridades de San Pedro ya realizan peritajes para deslindar responsabilidades de este siniestro. Sin embargo, para conocer el punto de vista de la ciudadanía, se le hizo la pregunta en las redes sociales, ¿quién cree que es el responsable de los daños de la explosión en San Pedro? Esto fue lo que comentaron. José Arce dijo que todo se debe a la mala calidad de los ductos, ya que tiene que tener medidas de seguridad contemplando todos los escenarios. José Acar escribió que la responsabilidad es del municipio por la mala calidad de materiales de construcción. José Aurelio Barranca Acosta compartió que se debió a la compañía de gas natural por el mal mantenimiento. Pero Elizabeth Jiménez dijo que todos tienen algo de culpa por no hacer su trabajo como se debe y hacer las cosas mal. Esto es parte de lo que los regiomontanos opinan. Sin embargo, serán las autoridades competentes quienes den a conocer la versión oficial sobre la causa del siniestro e indicarán quién resulte responsable. Alice Vera, Noticieros Televisa.